... Yo intento hacer un jabón artesanal y auténtico. ¿Qué significa eso? Significa que, en primer lugar, voy a coger la tecnología para producir en una granja los animalitos, pequeños, que todas las cerdas están cubiertas por inseminación artificial, entonces casi todos son de muy pocos padres, con lo cual son muy uniformes en su resto. Y esa raza también la he buscado para que sea una raza buena en el sabor y en la inyección de grasa y en la conformación física para el futuro jamón. Y después que no tienen tres meses se van al campo. Cuando están al campo están como estos. Estos están ahora en el comienzo de la montanera y están buscando bellotas. Hay otros momentos que están más apiñados. ¿Y qué comen cuando no hay montanera? Cuando no hay montanera y no hay bellota. Comen lo que hay en el campo. Unas veces hierba, otras lacranes, otras ranas, otras gusanos y lo que encuentran. Entonces, esa mezcla de alimento es lo que hace que tengan el sabor de la carne de un animal salvaje hasta que tienen entre 18 meses y 24 y ahí se matan. Y ahí entonces los matan. Y para matarlos, como la bellota empieza el 1 de noviembre y se termina a final de febrero, tú los matas desde final de diciembre. Los más avanzados, porque eran más viejos y han engordado muy muy deprisa, hasta mediados de barzo. Esos animales, una vez matados, producimos el jamón. Y el jamón lo producimos por una mezcla también, aplicando tecnología un poco nueva y la tecnología artesanal. La nueva es que desde que se mata el cerdo hasta en sus primeros tres meses, todo está hecho con atmósfera controlada. Es decir, primero enfriar las carnes, a 4 grados de temperatura se tiene que poner el interior, después lo salas y lo salas en frío a 3-4 grados, después lo lavas y después lo metes a secarse en frío durante 90 días. Y después de esos 90 días, con eso, ¿qué consigues? Una mucho mayor uniformidad y que no se te pudra. Y a los 90 días pasan al secadero natural, al ambiente natural y al cabo de seis meses pasan a las bovegas. Y allí están hasta que han pasado tres años totales. Y a los tres años se comen. Y sale un jamón pata negra. Y sale un jamón especial. Yo digo que ese hay un 3% del jamón que se hace en España que sea así. ¿Y de la uva? De la uva... ¿Qué no te da por porro? Mira, es que todos los ricos en España siempre ha pasado lo mismo. Y bueno, es totalmente respetable. Cada vez que alguien hacía dinero, primero se compraba unas yeguas. Porque parecía que daba. Y criaba caballos porque para criar caballos hace falta muy poca terreno. Después se compraba una ganadería. Porque ya eso necesita una finca más grande, necesita más inversión. Pero daba un cierto el fuste social. Y después ha estado de moda el hacer una bodega. Y por eso hoy día el negocio de la bodega es malísimo. Porque es que hay demasiados que no les importa tanto ganar o perder, que quieren tener un vino con su nombre. Solo por el nombre. Solo por ver tu nombre en la etiqueta. Quien hace falta. Quien se hace falta. Gracias por ver el video